Este sábado que hay una marcha de Madrid, la del 31 de enero. El 31, todos a Madrid, claro que podemos. A mí cuanto más se manifieste la gente me parece fenomenal. Si la gente de Podemos se manifiesta me parece fenomenal. Ya se escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Sí, sí, 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 nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí, nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí!